Su fe le abrió las puertas del negocio que hoy le permite llevar el sustento a casa. Yo elaboré un arco que es en mi domicilio, en mi casa. Fue para una virgencita, nosotros somos católicos. Y esa virgencita es del estado de Oaxaca. La virgencita se llama la Inmaculada Virgen de Juquila. Y de ahí empezó todo el trabajo. Crear una ofrenda a la Virgen de Juquila fue el impulso que le faltaba para animarse a dejar la venta de frutas al mayoreo y emprender en este local ubicado sobre McHugh Road en Alumbrook. Y a muchas personas les gustó mi trabajo y me empezaron a decir que por qué no habría yo una floristería. Y me gustó la idea. Este camino le ha traído muchas satisfacciones, pero también retos desde hace un año que empezó junto a su esposo y su hija. Pues no ha sido nada fácil por motivos de que la economía a veces sube, a veces baja. Pero siempre mantener en guardia lo que es ahora sí que sacar adelante el negocio, tratar muy bien a los clientes. Y eso implica darle al cliente lo que pida. Están de moda lo que son los ramos buchones de 50, 100 rosas, 150, 200, hechos hasta de 300 rosas. Estos ramos ostentosos que marcan regalos como peluches, perfumes y hasta dinero en efectivo son la sensación según nos cuentan. Aunque también están los clásicos, con el mensaje romántico que no puede faltar. Ahorita se está viendo mucho lo que son los listones personalizados. Eres mi princesa, quieres ser mi novia, aceptas casarte conmigo. Esta es una de las temporadas fuertes para Ana Victoria. Se declara lista para entregar sus creaciones sin importar dónde se encuentren o qué tan retadoras puedan ser las ideas de los enamorados. Hemos mandado ramos hasta San Francisco, San Bruno, hemos mandado a muchos lugares, gracias a Dios, porque en las páginas ahorita el internet nos mueve muchísimo. A veces dice uno que es difícil porque somos migrantes, somos latinos, pero nada es imposible. Cuando uno se propone algo, uno lo puede lograr.